Tengo que hacer una ruta de vallas. Esto aquí es una planta, ¿no? ¿En serio? Callhunter, como lo digo. Vale, la ruta de las vallas ya la haremos. Vale, vamos a seguir. Bajo el sonido de una melodía lejana. Vale, a ver que nos encontramos por aquí. ¡Ey, Manuel! Eh, hola, Ragnar. Vas a desafiar al líder de este gimnasio, ¿verdad? Alguien tiene que comprobar si estás preparado para este desafío. Y ese alguien soy yo, con mi flamante medalla de gimnasio. Estaré vía. Ya tengo hasta el actor. No lo estoy usando, así que... De momento voy por encima. No lo estoy usando. ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¿Mi instrucción es esta? ¡Enfréntate a tu destino! Me ha quemado a Guiara, dos troncos Me he quitado ocho por ti Venga, va, pon esta afuera ¿Qué mueve vas a sacar? Venga, va, la bestia occidente Rueda a fuego Golpe crítico Vale Siguiente Dream Club Ahí estamos Y ahora ¿quién queda? Queda el Staravia, ¿no? Ah, un Heracross Vamos a meter a Infernail Muy bien Muy bien Cambiar Pokémon ya Y ahora ¿quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Ahí estaba Miu Todavía no se ha acabado Ni mis Pokémon ni yo hemos... Vale Pues parece que sí que se ha acabado, ¿no? ¡Hala! A tu casa Eh, ¿qué ha pasado? ¿He perdido? 4.000 por vencer Bueno, bien Vale, sí Eres algo más fuerte que yo, como de costumbre Pero escucha Voy a decirte quién va a enfrentarse a la Liga Pokémon y convertirse en el campeón Exacto, voy a ser yo Bueno, no creo que el líder de este gimnasio te vaya a suponer ningún problema Date prisa y desafíalo Los podía tener un poco más entrenados, ¿eh? Pero... Los he parado ahí al nivel 40 Y simplemente los estoy... Subiendo ahora todos Los subiré al 45, yo creo En el cuello 50 Vale, a ver Biblioteca, ayuda canal Bueno, esta es la biblioteca ciudadana No olvido guardar cientos CIO durante la visita ¿Qué pasa? No me gusta que me molesten mientras leo Oh, tranquila No, bro, sube A ver A ver Ya está Los libros de la segunda planta son fáciles de leer Pero los de aquí abajo tienen su miga No me entero de nada Interesante A ver este Siempre hay alguien que me adelanta y toma prestado el libro que quería leer Tío, pues madruga más, ¿qué quieres que te diga? Todos los libros contienen las vivencias de alguien en distintos lugares y épocas Las bibliotecas no son simples edificios donde se guardan libros, ¿sabes? En ellas confluyen el tiempo y el espacio Y alga y palquilla Madre mía, ya iba a salir Me he dejado ahí los dientes contra la pared Hola Voy a la biblioteca a estudiar Me encanta leer Los libros me transportan a lugares lejanos en el tiempo y el espacio Este señor El líder y los entrenadores de este gimnasio suelen ir a Isla de Hierro No solo entrenan a sus Pokémon, sino que también hacen ejercicio Bueno, eso es importante para la salud Ejercicio Y aquí no hay nadie, bro A ver Voy a ser marinero como mi papá Es el hombre más valiente que conozco No le asusta ni el mar Bueno, ser líder de gimnasio tampoco estaría mal Acerón mola un montón Nuestro hijo tiene tanta energía que nunca para Ojalá fuera un tipo más tranquilo Al bueno que tenga energía Ya me lo he corazonada Pero algo me dice Que en algún rincón de por aquí Hay un paso secreto que conduce a un tesoro oculto Amigo Ida y vuelta, tío No me gusta este ataque A ver, el chico nos ha venido bien, eh Hola ¿Quieres que darpemos? Isla de Hierro Eh, no, de momento no Cuando quieras, Tascar, dime De momento, vaya Vamos para adentro Oh, Karatecas Karatecas Karateca, un minero Hey, hola, ¿qué tal joven promesa? El líder de este cinaso utiliza Pokémon de tipo acero Estos Pokémon cuentan con una ferra defensa Así que tienes que darle muy fuerte El acero es el símbolo de un espíritu innomable No abandones y el camino a la victoria se abrirá ante ti Gap Tienes Telys Vamos, Supernate Guau Tiene robustez el cabrón Ahí está Ahí está Como me dé, me va a joder, eh Bueno, va Vamos a dar un ataque un poco chusta Pues mira, te derroto de un arañazo, bro Ahí estamos Crobat y Mew suben Eh, no, no quiero No quiero ni hablar, la verdad Me gustaría que Mew me aprendiera algún ataque guay Eso sí, me interesaría No me he dado por vencido Y aún así No he conseguido ganar ¿Qué es esto? En un gimnasio Pokémon se ponen a prueba tanto la fuerza de los Pokémon como el espíritu De su entrenador A ver, ¿a quién nos vas a sacar? Cagones ¿Qué es eso? ¿Qué es eso con el pernate? Que dejo en la recámara guiar a 2 Jajaja Grande Infernape Pero si el amigo se ha debilitado La verdad es que tengo los Pokémon demasiado por encima El Operator Guillermo ha perdido Qué movimientos tan increíbles Ha ganado 1488 dólares por vencer Nada, a ver Pues empezamos por el primero Aquí hay un señor Los ascensores tienen demasiados altibajos Lo mío es combatir Lo mío también Me gusta combatir ¿Qué pasa, tío? Que Subtodus tienen Onis y... Onis y Estelis o qué? Puede que se vaya de una, ¿eh? Es nivel 28 Tanto no, aún Aún Vale, subimos más daño Para retirar tus elogios Golpe crítico tenía que ser la siguiente Seguí luchando Puño incremento Puño incremento Y aumentamos el ataque Y aumentamos el ataque Otro Onis Venga, va Infernail Me has hundido Un poco Lo siento Un poco, lo siento Vale Vale, nada Un entrenador guay Tiene la experiencia Y el conocimiento Para enfrentarse a oponentes De categoría Te vas a arrepentir De haberme retado Nomato Ven, anda No me cuentes tu vida No, es Corupi Pero este es de tipo veneno También, ¿no? O sea, es tipo acero veneno Eso sí que no lo sabía Ah, no Es tipo bicho Me da la siguiente ¿Sacas a Stelis? Venga, anda, sácalo Yo te tengo un regalito Y el regalito No te va a gustar A mí tampoco me gustaría Enfrentarme a mis guiarados Ya no me gusta Enfrentarme a un guiarado Normal Pues es mío Imagínate Me tenía que haber metido Aquacola Venga, va Stelis fuera Es muy fuerte El Stelis, ¿eh? Yo no pensé Que era tan fuerte Stelis Me dan ganas De cantar una nana Nana, nana, nana Esto me recuerda a un juego, tío No sé si al de Star Wars O a qué juego Pero me recuerda a un juego Los Pokémon y la gente Han convivido durante muchos años Vamos a enseñarte un ejemplo De esa historia de convivencia Pues vamos Uh, veo por ahí Una Silvia salvaje Tag de Inferno Está aumentado Qué grande es Inferno Tío, de verdad Otro menos Vale Inferno Este es el Giro Fuego Que yo pienso, ¿no? O sea, esto es Rueda Fuego Vale A ver, se quedan atrapados, tío Pero prefiero la Rueda Fuego La verdad No sé yo, tío Aprendeme Lanza Llamas Joder Toma ya Bueno, pues otro menos Pero derrota al fin y al cabo 1392 dólares Bien, bien, bien Aquí no hay nada Vale Vamos a probar esta zona Y después probamos la de arriba Vale Aquí no hay nada Tampoco Es que no quiero dejar Ningún adversario Sin derrotar Porque al final Todos son punteles, tío Y experiencia viene bien KIA Nuestros golpes de cadera Te harán ver las estrellas Me vas a iluminar A ver qué tienes Todos tienen agones, tío Vale Este es más nivel Que los anteriores Que nos hemos enfrentado Pero creo que Infernave también ha subido de nivel Creo, ¿eh? No es 100% seguro Pero me parece que sí Cerrar el flor Vale, vale Otro fuera Venga, Onis, tío Nos vemos, bro Eso de que aseste ¿Cómo es? Golpes para buscar Mi gratitud Lo único que hacen Es perderme tiempo Del que me ponga Ahí el nombre Vamos a seguir luchando Pues nada Yeezy El karateka lupa Me ha perdido Págame Nos ha Nos ha machacado Sí, la verdad que sí Un poco Un poco nada más Silvia ¿Qué tal? Pues bien ¿Tú qué tal? Oye, Silvia Tengo una pregunta para ti Bien, me alegro Me alegro, me alegro Pues tengo una pregunta para ti Tú necesitas hacer intercambio De algún Pokémon Para que evolucione Si te centras en un solo tipo Puedes ver los puntos fuertes Y débiles de esos Pokémon Hostia ¿Y esto? Hostia Qué F Tengo que mirar A ver quién le Pregunto yo Para Para conseguir La mierda de Sabaya No sé a quién meter En realidad Pues me hace falta Para evolucionar A Haunter Y a Cadabra Bueno Y a Después a Onish Pero Onish Creo que no tengo A un poco de evolucionarlo Y me parece Que tenía otro más De estos Que evolucionan Por intercambio Anda Anda No se muere de uno Bueno va Vamos a sumar y fuera Ah que solo tenía Un Pokémon Si te centras Demasiado Te limitas Y la verdad Que tener Pokémon Solo de un tipo Solo funciona En la serie ¿Esto qué es? Que ya llego Al líder Ah pues sí No voy a ir A curar los Pokémon Me da pereza Joder ¿Es razón? ¿Es abierto a comisiones? ¿Comisiones? ¿Qué significa Abrir comisiones? A ver El programa este Ya se ha puto bugueado Tronco Ah Pues 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 Para el año Que viene Igual sí Este imposible Porque Estoy teniendo Demasiados gastos Pero Pero Para el año Que viene Igual sí No te diría yo Que no El año Que viene Este Este Fijo que no Pero sí Sí El año Que viene Igual sí Vale Ya suena No lo voy a curar Me la juego Anda mira Tiene barba como yo Ah esa es la medalla Del gimnasio de Ciudad Pinta Así que has derrotado a mi hijo Bueno No me sorprende Todavía tiene mucho que aprender Yo Acerón Tomo el relevo de mi hijo Rocco Y te desafío Pues Acerón ¿Qué tal Jota? ¿Me ves bien? Tengo una brecha Por aquí Todavía Y no puedo tocar Mucho la nariz Aún Pero bueno Voy Voy mejor Voy mejor Al menos me han quitado La escayola Hostia Nivel 36 Tío No me había fijado He ido despacio Nunca he visto este ataque Pero parece una discoteca No me jodas Ha alterado las dimensiones Pues aquí estoy Jota A ver si acabo el juego Tío Ahí poco a poco Sí, sí A la se pega así mismo Me cago en todo Tío ¿Por qué atacó El otro pringado Primero que yo? Ah Porque alteró las dimensiones Supongo ¿No? Ha usado hiperco Tío Bueno Jota tío Tengo un problema Estoy intentando acabar este Y después tengo el problema Del Del farming ¿De Andrés sabes algo hoy? Vale Vale, este fuera Toma ya El brazo del enemigo Se ha debilitado Bien, bien A Stelis Tío A seguir luchando No sabe nada Andrés hoy Es que hoy sale el farming Entonces No sé cómo andará Para jugar hoy Me acaba de partir La vida Tronco Mierda Hostia Tanto llamar Me cago en Dios Gente más pesada Tronco Tengo un problema Voy a sacar a Ferdnail ¿Qué pasa Goku? ¿Qué Goku? ¿Ya probaste el juego o qué? A ver la boca Jarró Igual me lo matan Pero bueno Lo quito de la Puto Goku Pues ya estás tardando Yo cuando desperté Pensé que te iba a ver jugando Uno de vida Y creo que se salvó Por el amor que me tiene Infernail Así que Uy no se muere con eso Pensé que se moría Tronco Buah Creo que me han matado A Infernail Buah Que se me lo ha matado Bueno Pues estamos en A ver En problemas Entre comillas ¿No? Este está muerto ya Este Pero vaya Que no esperé Que me fuera a dar Tanto por el culo A ver También No fui a curar A los Pokémon ¿No? Un sombrío Tío Este era Libera una horrible aura Y llena de malos pensamientos Que pueda me adentrar Amigo Pues lo voy a cambiar Por golpe Bajo La verdad Bastiodon Tío No sé No sé quién es Bastiodon Vamos a sacar a mí Bueno Creo que sé cuál es Pero no sé seguro Este es No No sé cuál es Pensaba que era el hipopótamo Pero ese es el hipopudón Ese A no ser que sea la evolución Bastiodon Amigo Mételo Bueno Lo quito una puta mierda Has hecho un golpe crítico Para recibir mis elogios Encima golpe crítico Tronco Estás alforza Destructor Tampoco le voy a quitar Casi nada ¿No? Buah Menos todavía Grande mío Problema que tenemos A poder pasado No lo vamos a bajar Usa defensa férrea Fu Fu Ya verás tú Para bajar este bicho Seguiré con Mew Hasta que Mew se canse Cuando Mew se canse Lo bueno es que sigue subiendo todo ¿No? Entonces También vamos quitándole más daño Se va a curar el hijoputa Hostia que se va a curar Último poder pasado A ver si le esfuerzo La hiperpoción O lo que va a usar este cabrón Yo me mola conducir Pero paso el día conduciendo Entonces Hostia Ya sé lo que podemos hacer Acabo de darme cuenta Aunque nada Nos vamos a llevar un ataque de gratis Voy a darle A alguno le tocaría Seguro No es pronto para cantar victoria Joven Mi Pokémon y yo ¿No qué? No nos rendimos nunca Yo tampoco Vale Ha subido la defensa El cabrón ¿No? Ha aumentado mucho Además Bueno No me quito nada Tronco Un Mew Un Mew con Psíquico Tío Pero como Necesita 200 niveles Para aprender Psíquico El hijoputa O Confusión O cualquier ataque así Pues aquí seguimos Con Mew Con dos ataques Bueno Decentes Entre comillas Muy humilde Pero Ni lo pruebas Treamear Igual me explota el pelo Me han muerto Bro Un puño sombra Buah No le quito nada Vale Se salvó Por el amor Que nos tiene Creo La mierda Bro Ahí estamos El gimnasio Acerón Ha perdido Bueno Nada Tío Dale recuerdos A Megatron O has derrotado A mis increíbles Pokémon Ha ganado 4836 A mí A mí me llama ¿Cómo me llamaba? Me llama Dos nombres Diferentes O sea Me cambié el nombre Por si era cosa del nombre Me llamaba Domingo Y no sé que otro nombre El hijo puta Domingo era con Daniel Y ahora con Dani Me llama Dominic O al revés No me acuerdo bien cómo Ha sido lo suficientemente fuerte Como para derrotar A mi equipo Pokémon En reconocimiento a tu poder Te entrego esto La medalla mina Yo me puse Héctor Sí, sí Pues a mí me llama Lo que no es Acerón te ha entregado La medalla mina La medalla mina Te permite usar fuerza Fuera de los combates Desde el Pokerreloj Y con esta Ya tienes 6 medallas De gimnasio Lo que significa Que cualquier Pokémon Hasta el nivel 70 Te obedecerá Sin rechistar Toma Llévate esto también Ha recibido los sellos Que utiliza Acerón Bien Sí, lo del GPS Si dan el blanco Puede bajar la defensa Especial del objetivo Después la pava Te llama bien Por el nombre Pero Pero esa mierda Sí, te llama Puta basura ¿Es esto, tronco? Te llama mal No sé por qué Está mal configurado El juego Acerón Acerón Es el hermano Gemelo de Megatron Ey, has conseguido La medalla mina Bien hecho Con tu fuerza Podrás incluso aspirar A convertirte en campeón Pero nunca lo conseguirás Porque yo soy mucho más fuerte Por supuesto Bueno, Ragnar Acompáñame a la biblioteca Estamos dando por el culo Vale Cúrame los Pokémon Que descansen Por favor Ahora ya sí Podemos volver a Poner Infernave De primera ¿No? Tengo que conseguir Alguien para Para cambiarle a Haunter Y que me evolucione Y así aprovecho también Y le cambio un par de ellos más ¿Qué hace Manué en la biblioteca? ¡Manué! ¿Dónde está Manué? Aquí está Ey, Ragnar Por aquí Ven Nos va a enseñar a leer Que hace un encuentro Algunos Pokémon evolucionan Pero otros no lo hacen ¿Qué los diferencia entre sí? ¿Es la evolución Un proceso de refinamiento Y maduración Mediante el cual El individuo Llega Alcanzar Su estado óptimo? Y si así fuera ¿En qué lugar Dejaría eso A los Pokémon legendarios Que no